De dos mil colores Sol, sol de flor Es el corno escrito Con el color de aire Es el sapiente humor Pero hay Nuestro gran flor Amor Señor Señor Guillerme Dime porque cuando pienso Solo pienso en ti Dime porque cuando hablo Solo hablo de ti Dime porque cuando creo Creo solo en ti Grande amore Dime que estás, que yo por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amore, dime que no, que no te vas a marchar Dime que estás, que tú eres mi único grande amore Ahora todo es primavera y ahora hay noches frías sin pensar en nada En que tengo tanto, tanto para darte, por favor, no temores Tu amor es mi guía y por siempre será Dime porque cuando pienso, solo pienso en ti Dime porque cuando amo, te amo solo a ti Dime porque cuando vivo, vivo solo en ti Grande amore Dime que estás, que yo por siempre serás Dime esta vez, que no te voy a perder Amore Dime que no, que no te vas a marchar Dime que no, que no se vas a marchar Dime que no, que no te vas a marchar Dime que no, que no te vas a marchar Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias.